¡Gol! 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 Esta ha sido mi casa, mi hogar durante mucho tiempo, desde que tengo 13 años. Yo creo que Luis Fernando Saritama, no hay otra persona a la que le calce mejor llamarle el símbolo. ¡Gol! 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 Luis Fernando lo único que está demostrando es la grandeza que tiene demostrando como jugador de fútbol, como profesional y como persona. En el 2008, cuando salimos campeones, él salta conmigo a la cancha en la final. Él en brazos, ¿no? El día anterior a tomar una decisión para ver en dónde juego acá en el país, tuve un sueño y el sueño era levantar una copa con la camiseta del fútbol. ¡Gol! 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 Pasaporte a la gloria llega a ustedes gracias al auspicio de... Banco Pichincha Curaprox Cereales Despleg Fruto Land Fruto Land La palabra latina, a Isfada, la plazo, a Isfada, los deliciosos del licitó y señores de corazón. ¡Y por qué? ¡Isfada, Isfada, Isfada, Isfada! Pasaporte de la Gloria De lo que significa hoy la actualidad Tanto del Deportivo Quito como la mía personal también Estamos en la casilla de tu casa por muchos años ¿Cuál es la diferencia Luis Fernando De haber estado con el Deportivo Quito campeón, glorioso Ahora con el Deportivo Quito en segunda categoría? Bueno, yo creo que el sentimiento es el mismo Obviamente hay un poco de nostalgia Por todo lo que el club logró ser En los años importantes En los tres títulos que se consiguió en cinco años En tanto jugar toda la Copa Libertadores La Copa Sudamericana de cada año Y ahora que el equipo esté en una categoría inferior Producto de por ahí el mal manejo administrativo financiero Te produce un poco de nostalgia Ya que es un equipo importante, es un equipo grande Y bueno, más aún a uno que siempre ha estado acá desde muy pequeño Es también un reto, es un compromiso con el club Porque como tú lo mencionabas, de acá han salido grandes jugadores Como Ulises de la Cruz, Aguinaga, Jason Méndez Y bueno, también uno que tuvo la oportunidad de estar en la selección Y haber estado en dos mundiales Ahora el compromiso es ese, ya ayudarle al club desde las bases, desde las inferiores Y bueno, que salgan los próximos jugadores que sean patrimonio para el club Es difícil asimilar que un equipo de tanta tradición Y que ganó tres títulos en cinco años Hoy esté jugando en segunda categoría Las malas administraciones Sueldos que no iban de acuerdo a la realidad del fútbol ecuatoriano Juicios, deudas Y tres dirigentes sentenciados por la justicia Son parte de este triste panorama Jaime Molina es el coordinador en el equipo de sus amores Está vinculado al Deportivo Quito 30 años Estuvo en la gloria y en el ocaso del equipo Bueno, muy triste porque yo he pasado de las buenas y en las malas He pasado momentos felices Pero también ahora momentos muy duros que Se duelen en el alma Duele y Hay que seguir luchando Pero hay que salir Hay que salir y hay que seguir Todavía estamos vivos Pero es muy difícil, es duro Pero ahí estamos, seguimos adelante Con esta dura realidad Pocos jugadores se hubiesen animado a regresar al equipo Pero el símbolo de la academia lo hizo Luis, ya cuando estás en el campo de juego ¿Cuál es la imagen que se te viene aquí cuando estás en el complejo del Quito? Bueno, creo que son muchas Esta ha sido mi casa, mi hogar durante mucho tiempo Desde que tengo 13 años Ahora ya con 35 años Después de haber jugado Y haber cumplido varios objetivos Volver aquí a mi casa A mi segunda casa Es algo muy importante Los grandes jugadores del mundo Regresan a las instituciones de su corazón Por decirte La Bruja Verón Diego Maradona Payaso Aymar en River Luis Fernando lo único que está demostrando Es la grandeza que tiene Demostrando como jugador de fútbol Como profesional y como persona Hace tiempos fue a Guinaga Un buen jugador Se fue muy joven también a México Pero después de eso vino Saritama Y bueno, con él tuvimos el campeonato El bicampeonato Y el 2011 el otro campeonato Que es el último que ganó un equipo de pichincha Luis Fernando Saritama es el hombre perfecto Para representar lo que significa Deportivo Quito Un equipo que viene desde abajo Un equipo de garra Un equipo que se mantiene muy apegado A afectos de antaño Y es por eso que yo creo que Luis Fernando Saritama No hay otra persona a la que le calce mejor Llamarle el símbolo Él refleja absolutamente todos los valores Las adversidades Y todo lo que representa su carrera deportiva Me parece que es perfecto para Luis Fernando En el 2010 muchos jugadores del Deportivo Quito Ganaban entre 25 mil y 40 mil dólares Hoy en segunda categoría Jugando la Copa Ecuador Ganan un sueldo básico que no supera los 400 dólares Pablo, ¿cuál crees tú que es el cambio más importante Que ha sufrido el Deportivo Quito Del hecho de salir de la Serie A a la segunda categoría? Obviamente es una cuestión de recursos Diego, en la primera categoría Incluso en la primera B tienes derechos de televisión Tienes más dinero para invertir en mejores jugadores Por ejemplo, estamos aquí en el parqueadero Antes tú veías, año 2010, 2011 Carros realmente de lujo Jugadores importantes Recordemos Segundo Castillo, Iván Hurtado El mismo Luis Saritama Que tiene una relación especial Digamos que el vínculo de él es distinto Pero los problemas dirigenciales del Quito Las deudas y todo han generado esta realidad Ahora ves mucho menos prensa El Quito es un equipo que está en segunda categoría Que incluso en segunda tiene problemas Para afrontar su campeonato Y eso hace realmente increíble Cómo todavía subsiste Cómo todavía da la pelea, digamos Quienes están a la cabeza del equipo Saben que la motivación es un aliado Para devolver la confianza Vamos a deliberar entre equipo y equipo Más o menos todo lo que tenemos que enfocar De acuerdo a este partido ¿Estamos? Sari, cuéntame ¿Y esto con esto? Con eso, cuéntame Bueno, nosotros partíamos del equipo primero Con la idea y la privicia de tener la decisión de ganar Paga sin detenerte Fíjate dónde puedes hacerlo solamente acercando tu tarjeta No está el dispositivo de cobro Solicítala ya Nuevas tarjetas Banco Pichincha con tecnología contactless Nos estamos transformando Banco Pichincha La seguridad que era importante en este partido Seguridad La concentración para no tener ningún tipo de sorpresa Concentración Y las últimas dos son individualidad Y variantes ofensivas que te pueden determinar un resultado en el partido Imagínate todo lo que tenemos Nuevos nombres, las etiquetas Como equipo, como grupo Y te sigo haciendo la pregunta Sari y Chichi ¿Vas a seguir cargado Esa mochila? ¿Qué tienes que hacer? Pero hace rato ¡Claro! Por supuesto que sí Y vuelvo a repetir Pasado es Querer jugar Cargado La mochila De las cosas que no te funcionan ¿Te quedó claro? Entonces hoy sabes que quiero Etiquetas que te funcionen Porque el día domingo Tenemos que ganar este partido Por toda la hinchada Por vos Porque te mereces Por tu vida Por tu familia En el entrenamiento podemos observar Jugadores experimentados Pero también muchos chicos Que forman parte de la escuela de fútbol De Luis Fernando Saritama Él está seguro Que para salir de esta crisis Se debe fortalecer el trabajo En las formativas Hemos tenido la oportunidad De ya trabajar tres años Con la institución Haciendo una alianza estratégica Con el centro Para poder Primero reestructurar Las formativas Que no habían Deportivo Quito Hace tres años Dejó de tener formativas Y bueno A partir de este acuerdo Hemos podido consolidar El tema de las formativas Desde la sub-12 Hasta la sub-17 Y bueno Ahora fruto de ese trabajo De esos tres años Ya hay siete jugadores En el primer equipo Que son menores de 17 años Y que realmente Seguramente El futuro Van a ser el patrimonio Para la institución Quiero presentarlo Para que salga en la película Bueno, él es Pablo Álvarez Pablo viene de un proyecto De la sub-17 Recién fue promovido El equipo de primera Y bueno Juega de central Seguramente En pocos años Logremos vistiendo La camiseta profesional ¿Qué tal compartir Con uno de tus hijos? Bueno Al principio Sentí muchos nervios Al tratar de O sea De jugar Como ellos lo esperaban Y O sea He ido participando Poco a poco En los entrenamientos Y Sari Al final de cada entrenamiento Me daba Una lección Lección nueva De De mis errores Y todo eso Entonces yo pienso que Más que un compañero Para mí Ahorita está siendo Como un maestro Un profesor Y un amigo Para mí ¿Qué es lo que admiras De Luis Fernando? Más que Su manera de juego Su actitud Y su humildad Su perseverancia Para estar Para lograr Lo que ahora es Yo me llamo Hernán Giuseppe Caicedo Mesa Hernán Giuseppe Alias Maravilla Realmente Él es otro prospecto Tan importante Del Quito Él juega De lateral izquierdo Volante por derecha Y bueno Con él Tenemos la particularidad Que él es La alegría De la SU-17 Siempre está muy contento Muy alegre Es un chico Bastante humilde Pero con un corazón Bastante grande Bueno Quería Presentarles La oficina De Live Football Sport Aquí es donde La parte administrativa Y financiera Del proyecto Con las formativas Se debe controlar En esas áreas Que son importantes Dentro de una institución Deportiva Y bueno Aquí Hay algunos recuerdos De toda mi carrera La oficina Principal Y acá están Algunos Trofeos Que los chicos Han conseguido A nivel nacional Internacional Uno en Argentina Que se jugó En Buenos Aires Está la suplementación Alimenticia Que es uno de los productos De nuestra marca Que es con los que los chicos Se desarrollan En la parte nutritiva Mi paso por Tigres Cuando se da La posibilidad de estar En el fútbol extranjero Igual Tigres En la selección Cuando se consiguió La clasificación Al mundial También Es un poco Básicamente Mostrarles a los chicos Que pueden cumplir Cualquier sueño Y que si se esfuerzan Si se sacrifican Día a día Más Con todas las herramientas Que les podemos dar Pueden llegar a ser Grandes futbolistas Y ganadores No solamente En la parte deportiva Sino en la parte humana Sobre todo Uno de los sueños Que nosotros teníamos Y que yo tenía Como futbolista Era que Que Nicolás Pueda salir conmigo Y lo pudo hacer Con su tío Con Fernando En salta conmigo Él en brazos Y lo pudo hacer Y lo pudo hacer En salta conmigo Udra